Si, si, si Cuando en las bailantas se escuchaban Zapateos y cantos floridos del chamamé Una vuelta y media tira la taba Y un grito alegre saluda a bañer Está bailando oscurecido, apagó ya su farol Todo se ha perdido en los obrajes Los paisanos tristes soñoran el cachapé Suena la cordeona con embaracar Pero la bordona no quiere acompañar Ya no alumbran los motivos que dejó la tradición Quiero morir en mi pago Borracho de chamamé He de dormirme en mi tierra con el último yurupete Quiero morir en mi pago Se lo pido al Dios tu paz El coro chile y su canto Mi largo sueño velará Entre aquellos toctorales recuerdos de Imahuare El canto de las torcasas con el asa Yepu y té Madres, selvas y casmines El ceibo rojo punzón Mis padres y mis amigos Y mi eterno gran amor Aunque lejos hoy me encuentro por mi sino trovador He de volver a mi tierra cuando me llame el Señor Quiero morir en mi pago Se lo pido al Dios tu paz El coro chile y su canto Mi largo sueño velará Entre aquellos toctorales recuerdos de Imahuare El canto de las torcasas con el asa Yepu y té Madres, selvas y casmines El ceibo rojo punzón Mis padres y mis amigos Y mi eterno gran amor Quiero morir en mi pago Quiero morir en mi pago